A continuación, las diarreas a causa de bacterias. Las bacterias generalidades. Las bacterias son organismos unicelulares prokaryotas, los cuales poseen un nucleoide y de igual manera poseen flagelos, quimbras y filis. Además, poseen también una pared celular, carecen de orgánulos y se reproducen de una manera sexual. Dentro de las bacterias, como etiología de diabetes más comunes, tenemos E. coli, salmonella, yersinia y shigella. E. coli, antecedentes. Tenemos que el E. coli hace parte de la microbiota normal de tanto hombres como animales, como dato de referencia. En los años 40, estos dos personajes, Brian y D. van, demostraron que en la microbiota el E. coli no es un ser tan solo natural, sino que también puede causar epidemias. Gracias a un brote epidémico de una enteritis grave en lactantes en Inglaterra. Es a partir de ahí donde se descubre que y se le da la eliminación de E. coli en teropatógenas. Y al pasar los años, en el año de 1982 aparece la E. coli en teropatógenas. Gracias también a un brote epidémico que se descubrió en Canadá y en Estados Unidos. Bueno, ahora sí. La E. coli en teropatógenas. Es un tipo de bacteria, la cual es analobia facultativa, gran negativa, que va a actuar principalmente en lo que es el intestino grueso. Posee varios serotipos, los cuales son el 045, el 0111 y el 0157, que es el que tiene mayor relevancia. Tienen los otros serotipos, que son todos los que están ahí. Claro está, que el 057 es el que presenta más relevancia sin desmeditar importancia en cuanto a epidemias de los otros serotipos. Los países más frecuentes en los que se da etiología de diarrea por el coli son los países desarrollados. Y el método en que actúa es inhibiendo la síntesis de proteínas de células eucariotas. También, pues, ¿cómo lo hace? Por la síntesis de la STX1 y STX2, los cuales son toxinas. Crecen normalmente a temperaturas desde 7 grados centígrados hasta 50, logrando una última de 37 grados, y su muerte se logra a una temperatura mayor de 70 grados. Prolifera un pH ácido de 4,4. La fuente de transmisión de racepolio, tenemos ahí los principales racepolios, que son ovejas, el principal que es el ganado o vino, también cabras, gallinas, patos y cerdos. Y estos se transmiten a su vez por el contexto que los rodea, el suelo y los comederos. La fuente de transmisión del hombre está a cargo del consumo de leche cruda, el cual fue contaminado, tal vez por yeses, la contaminación cruzada, por la carne más cocida, persona a persona, frutas y ventales contaminados, y el contacto directo con el ganado. Las fuentes de transmisión nos van a generar una diarrea, cosa la cual puede estar acompañado de espasmos abdominales. Estos espasmos abdominales se dan de 3 a 4 días, que es el periodo de incubación, y también nos pueden presentar periodos febriles, o también el paciente puede estar a febril. La mitad de los pacientes experimentan vómitos, al igual que la fiebre. Y en un porcentaje de 30 a 65% nos va a expresar colitis hemorrágica. Esta bacteria nos va a llevar a una enfermedad, la cual es la causante de la mortalidad de esta etiología, que es el síndrome hemolítico gremio. ¿Cómo actúa la toxina? Bueno, tenemos que tiene dos métodos. El primero es, la toxina está compuesta por dos unidades, una A y una B. Esta B tiene cinco unidades. La B se va a anteriorizar gracias a un receptor que se encuentra en la membrana, que es un glotirabalosis ceramida, que es Gb3 o Gb4. Y esta sub-V va a formar, con las cinco subunidades, la oleotoxina que se van a transportar en el aparato de Golgi, y observar el aparato de Golgi al retículo endoplasmico rugoso, donde ya nos va a aparecer la subunidad A. Esta subunidad A ya va a actuar alterando en los ribosomas la subunidad 60S, más exactamente la 28S del ARN, inhibiendo así la síntesis de proteínas. La otra es inducir la apoptosis gracias a caspasas, caspasas iniciadoras y caspasas ejecutadoras. Todos estos dos métodos nos van a llevar a una destrucción, a la microvilosidad de los enterocitos y o los enterocitos, que nos va a causar la diarrea en el paciente. Bueno, ahora sí les pongo a hablar de la patología, que es lo más importante, pues los de relevancia que nos llevan a dar importancia a la bacteria, que es el síndrome inmunítico urémico, de características que nos van a producir insuficiencia renal, anemia hemorítica y también trombocitofénico. Además, ¿cuáles son los signos? Los signos son principalmente asociados al sistema nervioso central, como letargo, convulsión y también afecta a funciones renales. Casos graves nos expresan casos de paresia, ACV, edema cerebral o coma. Y además es frecuente en niños, ancianos y pacientes inmunocomprometidos. El desarrollo de esta patología se da una semana después del episodio de diarrea, cuando se cree que se está mejorando la enfermedad y se produce casi aproximadamente el 16% de los pacientes con colitis hemorragica.